Hola que tal, muy buenos días Mi nombre es Ignacio Moreno y nos encontramos en Expedición Ciénaga El día de hoy voy a hacer un breve recorrido por las calles de este hermoso pueblo mágico de Occidente de Michoacán Quiquilpan para descubrir importantes y hermosos monumentos y plazas que caracterizan a este noble lugar pero sobre todo haremos énfasis en la exposición de Javier Marín Tres Cabezas y para tales efectos me voy a encontrar con mi amigo el ingeniero Efren Hernández García actual director de Turismo y Cultura del municipio de Jiquilpan, Michoacán Bienvenidos a esta instalación Tres Cabezas de Javier Marín escultor de la ciudad de Uruapan michoacano de corazón y pues a disfrutar de esta maravilla escultórica de este gran artista Javier Marín quiero comentarles que esta obra ha estado en diversos países he estado en Canadá, en Estados Unidos, en Bélgica, en Italia en algunas ciudades de nuestro país pero para nosotros es un orgullo que esté en Jiquilpan ¿por qué? porque por primera vez se encuentra presentada en un pueblo en un pueblo mágico como es Jiquilpan y pues para nosotros es un gran orgullo la vamos a tener con nosotros todo este año 2023 gracias al apoyo de Productos Selectos de Agave esta empresa jiquilpense, orgullosamente jiquilpense que se acercó con nosotros al ayuntamiento con el señor presidente a decirle que teníamos esta gran oportunidad de tener estas cabezas aquí en Jiquilpan que si nos interesaba y pues por supuesto que el señor presidente y su servidor dijimos de inmediato que sí así fue que se vieron todas las facilidades para que esto estuviera hoy aquí con nosotros esta exposición de gran magnitud por el tamaño y por la importancia que tiene este gran artista michoacano Javier Marín esta exposición junto con otra se llama De Tres en Tres estas tres cabezas han estado en diversas partes del mundo como ya les dije y en diversas partes de nuestro país la última ocasión antes de Jiquilpan estuvieron en Chihuahua entonces pues la tirada era imagínate bastante larga desde Chihuahua hasta acá se trasladaron en dos trailers grúa y se metieron en la noche por esta calle General Hornelas y que después bueno se introdujeron hasta la plaza fue una maniobra de aproximadamente seis horas lo que se tardó ¿por qué? porque las bajaron primero se les dio una limpieza se les dio cera un proceso de cera para protegerlas del medio ambiente y después se fueron colocando ya con la curaduría a distancia de Javier Marini de Eduardo Mier que es su curador entonces pues fue un trabajo muy minucioso con las personas expertas también de la tequilera José Roberto Ciprés Cruces él tiene una amistad con Javier Marín Javier Marín tiene una fundación que se llama Javier Marín precisamente entonces en pláticas que ellos tuvieron José Roberto le dijo que quisiera tener estas esculturas aquí en aquí en Jiquilpan y entonces fue que la fundación decidió decidió apoyar esta idea y esta solicitud de José Roberto Ciprés para traerlas a Jiquilpan obviamente el traslado es una cosa muy costosa y también lo del seguro claro que necesita tener un seguro pues más imaginativa iban a tomar carretera tantísimos kilómetros como de aquí a Chihuahua e incluso también para traerlas aquí entonces sí hay que cubrir un seguro y sí hay que cubrir los gastos de traslado pero todo esto lo cubrió amablemente la productora productos selectos de agave y la fundación Javier Marín al ayuntamiento ¿qué le costó? al ayuntamiento le costó pues prácticamente lo que es la difusión y la remoción de algunas jardineras que fue lo que nos pidió la curaduría ¿para qué? para que en este espacio justamente que es el corazón de Jiquilpan estuviera el cuidado perfecto para la exposición de Javier Marín y por supuesto que bien ameritaba hacer los cambios que fueran necesarios sobre todo de algunos elementos que no son históricos y que tampoco estaban pues digámoslo bien con una belleza excepcional que la vayamos a extrañar están retiradas de manera temporal en cuanto se vaya a la exposición se pretende rehabilitar lo que es la Plaza del Aguador y bueno si se requiere que se pongan de nuevo se pongan excelente muy bien y bueno quisiera preguntarte también ¿cuál ha sido la respuesta que se ha percibido por parte de los visitantes de la población de Jiquilpan del turismo? ¿qué lecturas tienen al respecto? mira ha sido un fenómeno interesantísimo la verdad desde que las estaban bajando al desidente esto era un hormiguero entre que se causó la expectación la expectativa ¿por qué eran? porque se descargaron se limpiaron y se taparon ¿por qué se taparon? la intención de Javier Marín no era que se taparan ni que se develaran sino que la gente ya las viera las esculturas están de cabeza y una de lado la idea que él proyecta es que estas cabezas vienen del cosmos él no quiere dar mucho detalle de qué significa porque es arte abstracto finalmente cada quien le da su propia interpretación pero volviendo un poquito al tema que me decías el hecho de que se hayan envuelto fue porque se iban a retirar las jardineras y no queríamos que se empolvaran de nuevo entonces la gente al principio ya las trajeron pero ya las taparon pero ¿cuándo las van a destapar? entonces causó mucha expectativa y a partir de ahí ha sido un lugar fotografiadísimo en Jiquilpan o sea han sido unas fotos instagrameables y para el facebook pero a dios da hemos tenido visitantes de muchos lados y los traemos aquí o ellos solos vienen y pues nos promueven si me imagino hubo una que me gustó mucho que vi donde está aquella obra y se fusiona en cierta manera con el árbol de atrás creo que da mucho sobre todo para poder tener estos contenidos fotográficos y que se diseminen en redes eso es muy interesante y creo que le suma a la oferta turística de Jiquilpan y hace ratito estaba revisando también en redes cómo se está involucrando a las escuelas a los jardines de niños etcétera y creo que es algo muy positivo porque trabajamos también con temáticas de educación patrimonial el acercamiento al arte y creo que eso que están promoviendo resulta muy pertinente para este tipo de actividades ¿nos pudieras contar un poco más de cómo se trabaja? claro que sí amigo empezando con el primer punto que tocaste la gente que toma fotografías aquí pueden ser tan casuales o tan profesionales como no tienes una idea y cada quien tenemos un punto de vista diferente esta foto que dijiste que proyecta al árbol más bien como una raíz que se ve increíble la reposteamos por ahí en nuestro Facebook en nuestra página de Facebook obviamente dándole los créditos a quien la tomó y así hemos encontrado algunos tesoros fotográficos increíbles que se han hecho con estas esculturas ¿cuál es nuestro objetivo también? que la gente sepa un poquito más de esto por eso desarrollamos la campaña Enamórate de Jiquilpan el año pasado fue Me encanta Jiquilpan y de manera particular hemos invitado a las escuelas todo mundo que nos ve puede hacer un recorrido escuelas primarias jardines de niños secundarias preparatorias universidades solamente ponganse en contacto con nosotros hasta ahorita quienes más han respondido ha sido preescolar y hemos hecho unos tours por el centro porque no tenemos transporte para poderlos llevar entonces lo hacemos por aquí les explicamos de qué se trata esto y cambia su concepto totalmente les explicamos la magnitud de esto y los niños se maravillan y los adultos también porque quienes vienen con ellos dicen wow nunca pensé que esto implicara tanto y que fuera de tanto privilegio para Jiquilpan tenerlo tenemos diseñado un tour para los pequeñitos que no esté muy pesado porque pues con el sol que está haciendo ahorita entonces empezamos en sala etnográfica que sale etnográfica es un parteaguas y es un abanico general de todo lo que tiene Jiquilpan brincamos a biblioteca murales de José T. Menteroso venimos a Jardín Colón explicamos exposición Javier Marín Fuente de la Aguadora y estatua de Rafael Méndez terminamos en Casa Museo Feliciano Ovejar perfecto si son grupos más numerosos en lugar de terminar en Feliciano Ovejar comenzamos en Feliciano Ovejar Atrio y si la escuela nos lo pide hacemos recorrido a la casita de piedra solamente el transporte corre por su cuenta super bien pero bueno estamos ofreciendo Museo Lázaro Cárdenas y todos los otros lugares emblemáticos de Jiquilpan Jiquilpan es muy agradable para caminarlo realmente todo está cerca también y creo que se ha integrado muy bien esta ruta que comentas que vista desde otro aspecto académico lo que están haciendo tiene mucho que ver con la interpretación del patrimonio totalmente la interpretación patrimonial consiste en contarle a las personas la relevancia de lo que se considera patrimonio en su entorno pero de una manera no especializada es decir discursos que vayan adecuados tanto para público infantil como para público no especializado y creo que ahí es donde encontramos una gran valía de esto que se realiza donde la investigación también puede trascender los círculos especializados y llegar a las personas y creo que ese es el fin último quiero felicitarles por este tipo de actividades gracias Nacho si mencionamos mucho en ese recorrido parte de las bellas artes les enseñamos los murales les decimos esta es parte de las bellas artes es pintura los libros que están ahí literatura explicamos un poco vienen aquí ven escultura les hablamos de Rafael Méndez y es música entonces ellos se van ya con la idea de wow además de poder ser doctor arquitecto abogado puedo también dedicarme a una de las bellas artes o dedicarme de lleno entonces para los niños ha sido una cosa muy bonita para nosotros de mucha satisfacción super bien y ya que mencionabas a Rafael Méndez creo que sería muy bueno también puntualizar en este segmento para que conozcan un poco más de la obra y la figura de este músico Jiquilpense que en su momento llegó a ser el mejor trompetista del mundo y que desarrolló una técnica llamada circulación perdón respiración circular que le permitía tocar piezas bastante extensas de una manera la verdad remarcable y su habilidad técnica pues ha trascendido también el tiempo y las latitudes creo que sería muy bueno que platicáramos un poco más sobre Rafael Méndez y contarles un poco para que conozcan a este personaje amigo algo que quieras agregar para despedir este segmento agradecerte amigo como siempre el interés tan puntual y tan certero de tu parte de que tengas con nosotros con lo que estamos haciendo y a la orden podemos visitar todos los espacios que quieras y ahondar un poquito más ahora con esta maravilla de Javier Marín vengan va a estar todo el año no se la pierdan porque la verdad es impresionante un consejo en la noche cambia increíblemente vengan dense una vueltita en la noche ya después de las nueve y media que está esto ya un poquito más solo para que tomen unas fotografías increíbles porque además tiene iluminación profesional que también ellos la proveyeron entonces pues está de disfrutarse fotografiable instagramable y bueno agradecer tu tiempo también si totalmente totalmente no no al contrario para nosotros es un gusto y estamos a la orden eso es parte de nuestro trabajo y agradecemos esta difusión muchas gracias amigo y bueno pues invitar a todas las personas que nos ven a través del sistema michoacán o radio y televisión visiten la exposición de Javier Marín en estos espacios y sobre todo vengan para disfrutar de la calidez y la hospitalidad de este pueblo mágico muchas gracias y nos vemos pronto en otra Expedición Ciénaga amigo muchas gracias muchísimas gracias a ti como siempre gracias a ti como siempre a ti como siempre chau y yo chau